Una limonza parece pobre viejo Porque a medianoche, porque a medianoche, no vuelvo en Sevilla Una limonza parece pobre viejo Una limonza parece pobre viejo Porque a medianoche, porque a medianoche Para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo Con campanitas navideñas y con el secreto de una cumbia ¡Gosemos de estas Navidades! ¡Gosemos de estas Navidades! ¡Gosemos de estas Navidades! ¡Gosemos de esta tiveconomía! La Navidad es la Navidad 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 La Navidad es la Navidad